El Pleno de Carácter Extraordinario 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 El decreto es el 21 de febrero de 2023 El decreto es el 21 de febrero de 2023 Pues muchas gracias Pasaríamos al cuarto punto del orden del día Dice aprobar la modificación del Grupo Municipal Socialista Para su explicación tiene la palabra la señora secretaria Que el Pleno de la Corporación Municipal En sesión celebrada el 24 de marzo de 2023 Por unanimidad de los presentes Adoptó entre otros los siguientes Esta Alcaldía Visto el acuerdo del Pleno del 21 de junio de 2019 Relativo a la constitución de grupos políticos municipales De este Ayuntamiento Insultando que el pasado día 24 de febrero de 2023 Presentó don Diego Moreno Fernández Su renuncia a formar parte del Grupo Político Municipal Socialista Conseguiendo dispuesto en los artículos 111 a 113 De la Ley 7 para 1999 de la Administración Local de Aragón 24 y siguientes Del reglamento, organización, funcionamiento y régimen jurídico En las entidades locales En los que se regula la constitución y funcionamiento De los grupos políticos municipales Esta Alcaldía A la vista de los puestos Propone al Ayuntamiento del Pleno la adopción del siguiente acuerdo Primero, aprobar la modificación del Grupo Político Municipal Socialista De conformidad con la propuesta presentada por sus representantes Dirigida a la Alcaldía Y que obran el expediente Con la nominación, componente y designación Del portador que figura a continuación Denominación del Grupo Municipal Socialista Composición Doña Victoria Sánchez Podadera Don Alfonso Palos Inués Don Esther González Villena Y Don Manuel Herrero Rudilla Designación del portador titular Doña Victoria Sánchez Podadera Suplente Doña Esther González Villena Segundo notificar el presente acuerdo Los portavoces de los grupos políticos municipales Para su conocimiento de los efectos procedentes Pues muchas gracias Y tiene la palabra la portavoz del grupo No No, no, no Si no quieres hablar, nada Pues pasaríamos a la votación, ¿no? Pasaríamos a la votación Primero votamos Y luego, si quiere el concejal Tiene la palabra Votos en contra Abstenciones Votos a favor Pues por unanimidad de los asistentes Se aprueba la modificación del Grupo Municipal Socialista Y ahora, como concejal Ha escrito Pues tiene la palabra El señor Diego Moreno Buenas tardes Buenas tardes En primer lugar Quisiera agradecer la asistencia A todos los Los presentes Tanto presencialmente Como a través de los Los medios De la comarca Veo necesario dar una explicación Por la cual Ceso de mis funciones Como concejal Del grupo Para pasar A las funciones De concejal No ha escrito Tras meditarlo He decidido Iniciar una nueva etapa En mi trayectoria política Para poder satisfacer Mis inquietudes Y desarrollar nuevos proyectos Para que puedan beneficiarnos A nivel local Además De fomentar Entre las Formaciones Políticas Distintas formaciones Políticas Perdón Así quedo A disposición De todo el equipo De gobierno Para cualquier Cuestión que quiera Requiera de mi colaboración Y de nuevo Gracias Por estos cuatro años Sin duda Que serán siempre De gran estima Para mi persona Gracias Pues muchas gracias Señor Moreno ¿Alguna intervención? Por mi parte Por nuestra parte En fin Es una modificación Que se produce Del grupo socialista Que nosotros tampoco Tenemos que intervenir Creo que Cada grupo Y cada Cada personal Y cada concejal Pues tiene la Capacidad Para ejercer Sus funciones Y así se ha Determinado Yo agradecer Al señor Diego Moreno Pues todo este tiempo Como agradecer A todos los concejales Que al fin y al cabo Entre todos Hemos logrado Pues trabajar Por el municipio Que es al fin y al cabo Para el que nos votaron Los calandinos Así que Por mi parte Pues simplemente Desearte En ese caso Lo mejor Y igual que Se los deseo Pues a todos los concejales De esta corporación Pasaríamos al siguiente punto Del quinto punto Del orden del día Dice Aprobar la autorización Especial En suelo no urbanizable De la estación fotovoltaica De consumo de industria De transformaciones S.A. Intrasa En el polígono 18 Parcela 26 a 29 De Calanda Expediente 61 Barra 2023 Para su explicación Tiene la palabra La señora secretaria A la vista De los siguientes antecedentes Solitud del interesado De 16 de enero Del 2023 Informe de secretaría De 26 de enero Del 2023 Providencia de alcaldía De 27 de enero Del 2023 Informe de los servicios técnicos De 26 de enero Del 2023 Anunciar el boletín oficial De Alagón En la estación de Teruel 22 de febrero Del 2023 Certificado de secretaría Sobre las aceleraciones Presentadas el 15 de marzo Del 2023 Informe propuesta de secretaría El 15 de marzo del 2023 Examinada la documentación Que la acompaña Visto el informe de secretaría Y de conformidad Con el artículo 36 Del texto refundido De la ley de urbanismo De Alagón Aprobado por Real decreto legislativo 1 barra 2014 De 8 de julio Del gobierno de Aragón Y el artículo 21 1Q De la ley 7 barra 1085 De 2 de abril Regula de las bases Del régimen local A propuesta De la comisión De agricultura Ganadería y medioambiente De 21 de marzo De 2023 El pleno Adopta el siguiente acuerdo Conceder la autorización especial A industria de transformaciones S.A. Intrasa Representante Gonzalo Córdoba Fernández Con los datos Identificativos Que figuran al expediente Con las siguientes características Tipo de actuación Estación fotovoltaica De autoconsumo Objeto Autorización especial En suelo no urbanizable Genérico Localización Polígono 18 Parcelas 26-29 De Calanda Tipo rústico Titularidad de la actividad Industria de transformación Sociedad Anónima Y de acuerdo A las siguientes determinaciones Estimado que El mejor ubicación Para el mismo Es el suelo no urbanizable Genérico Atendiendo a su interés público Y a su conformidad Con la naturaleza rústica De los terrenos Según notificar al interesado La presente resolución Con la indicación De los recursos pertinentes Pues muchas gracias ¿Alguna intervención? Sí Tiene la palabra La portavoz del grupo socialista La señora Sánchez Muchas gracias Alberto A ver En este punto Estamos viendo Que no solo Los particulares Se apuntan A las energías renovables Que bueno Vuelvo a decir Que en este punto Vemos que no son solo Los particulares Los que se apuntan A las energías renovables En este caso Una gran empresa De Calanda Se ha apuntado A tener Su propio autoconsumo Mediante Las placas fotovoltaicas Estas energías renovables Estas energías renovables Son el presente Y el futuro De la producción De energía Ya que El planeta Así nos lo demanda Intrasa Va a generar Luz Para su propio Autoconsumo Ahorrando Una industria del municipio, otra más, quizás la primera que se implante en el propio terreno. Hay otras empresas ya en el municipio que han instalado sus placas en sus propias cubiertas. Que duda cabe que la situación del alto coste de la energía ha impulsado todavía más a que empresas del municipio y otras empresas de toda España implanten este tipo de generación de energía que lo que hace es mejorar la competitividad de sus productos y comercializar mejor, en este caso, sus materias primas. Así que, por nuestra parte, y después de que los técnicos hayan aprobado la implantación de esa planta fotovoltaica en suelo no urbanizable, pues nosotros solo queda que felicitar, agradecer a la empresa, sobre todo, todo ese proceso administrativo y técnico que hemos llevado a cabo, también con el concejal delegado de Medio Ambiente, porque, como digo, quizás es el primer proyecto que se implanta a pie de tierra, pero que estoy convencido de que va a haber muchos más. Y prueba de ello, también este pleno viene condicionado un poco a favorecer y ayudar, en este caso, a la empresa de Intrasa a no demorar los plazos administrativos y poder comenzar ya en breve para hacer su desarrollo. Así que pasaríamos a la votación. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Votos a favor? Pues, por unanimidad de los asistentes, se aprueba el quinto punto del orden del día. El sexto dice aprobar la solicitud de licencia ambiental de actividad clasificada para la instalación de la actividad de cebadero porcino de 1.999 plazas en el polígono 6 de la parcela 73 solicitada por don Pedro Celma Escuín con expediente 88 barra 2023. Para su explicación tiene la palabra la señora secretaria. Visto el expediente que se instruye a instancia de don José Ángel Pérez Félez, en nombre de representación de don Pedro Celma Escuín solicitando licencia para ejercer la actividad de cebadero porcino de 1.999 plazas con emplazamiento en polígono 6 parcela 73 de Calanda. Visto que durante el periodo de información pública no se han presentado alegaciones. Visto el carácter favorable de los informes emitidos por la arquitecta técnica municipal y por los servicios veterinarios del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Alagón, en Alcañiz, a propuesta de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del 21 de marzo de 2023, el pleno adopta el siguiente acuerdo. Primero, informar favorablemente la actitud de licencia ambiental de actividad clasificada para la instalación de la actividad cebadero porcino de 1.999 plazas que se desarrollará en el polígono 6 parcela 70 con referencia a Catastal que figura en el expediente. Formulada por don Pedro Celma Escuín, según el proyecto técnico redactado por el ingeniero técnico agrícola, don José Ángel Pérez Félez, dado que el emplazamiento propuesto y de más circunstancias sí cumplen con la planificación urbanística vigente, las ordenanzas municipales y lo dispuesto en la Ley 11 para 2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón. Perdón, Protección Animal de Aragón. No, ambiental. Segundo, dadas las características de la actividad, se acuerda que se adopten las siguientes medidas correctas, las que figuran en el proyecto. Pues muchas gracias. Y ahora tiene la palabra la portavoz del Grupo Socialista, la señora Sánchez. Gracias. A ver, el medio rural necesita iniciativas como esta, que demuestran que la gente quiere quedarse a trabajar en su pueblo y que apuestan por ello. Toda licencia cuya aprobación consiga que el trabajo en el medio rural sea una realidad, contará con nuestro apoyo. Gracias. Pues muchas gracias. Pues bueno, como bien se dice, pues una nueva actividad económica de un vecino del municipio que decide instalarse en Calanda, que decide ampliar el negocio, que decide, pues al fin y al cabo, generar actividad, generar empleo. Creo que es uno de los objetivos que este equipo de gobierno se ha marcado durante esta legislatura y creo que a pesar de la situación de la pandemia y que todo nos ha afectado, pues creo que es para estar satisfechos que una actividad y en este prácticamente último pleno de esta legislatura, pues bueno, que tengamos una nueva actividad, o que desarrolle una nueva actividad, es importante. Y como digo, pues bueno, este pleno que al final se hace como de carácter extraordinario y que se hace como para el fin de agilizar todo este tipo de actividades para implantar en el municipio. Así que nuestra satisfacción, nuestro agradecimiento, nuestra felicitación, en este caso a don Pedro Zelmascuín, y instar a todo aquel que quiera seguir promoviendo actividades, que estaremos encantados en el ayuntamiento, de ayudarles para proceder y para desarrollar, como digo, nuevas actividades económicas y que generen, pues como digo, empleo y bienestar social en el municipio. Así que pasaríamos a la votación, votos en contra, abstenciones, votos a favor. Pues por unanimidad de los asistentes se aprueba el sexto punto del orden del día. El séptimo dice aprobar la concesión de la bonificación del IBI por instalación de placas solares. Expediente 15 barra 2023. Para su explicación tiene la palabra la señora secretaria. A la vista de los asistentes, sobre todo los interesados, son diferentes fechas, desde el 1 de enero del 2023 hasta el 14 de marzo del 2023. Providencia de Alcaldía, 14 de marzo del 2023. Informe de los servicios técnicos, del 15 de marzo del 2023. Informe de propuesta de resolución, del 15 de marzo del 2023. Y dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda Personal y Ahorro Energético, del 22 de marzo del 2023. De conformidad con lo expuesto en el artículo 74.5 del texto refundido de la Reguladora de Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2-2004, de 5 de marzo. Y ha propuesto la Comisión Informativa de Hacienda Personal y Ahorro Energético, del 22 de marzo del 2023. El pleno adopta la bonanimidad el siguiente acuerdo. Primero, reconocer a don Emilio Milán Margelín con la referencia catastral del inmueble que figura en el expediente. Doña Azucera Gallego Villena con la referencia catastral del inmueble que figura en el expediente. Don Pascual Julián Aguilar con la referencia catastral del inmueble que figura en el expediente. Don Marín Martí con la referencia catastral del inmueble que aparece en el expediente. Don Miguel Aborraz Añón con la referencia catastral del inmueble que aparece en el expediente. Don Juan Carlos Solite Artial con las referencias catastrales de los inmuebles que aparecen en el expediente. Don Sergio Magallón Silvestre con la referencia catastral del inmueble que aparece en el expediente. Don Manuel García Solé con la referencia catastral del inmueble que aparece en el expediente. Don Manuel Escuín Garcés con las referencias catastrales de los inmuebles que aparece en el expediente. Doña Pilar Saz Urrios con la referencia catastral del inmueble que aparece en el expediente. Don Miguel Juan Yorca Camarasa, con las referencias catastrales del inmueble que aparece en el expediente Don Juan Antonio De Gea Robres, con la referencia catastral del inmueble que aparece en el expediente Don Esteban Fernández Llorent, con la referencia catastral del inmueble que aparece en el expediente Y Don Concepable Barberán López, con la referencia catastral del inmueble que aparece en el expediente La bonificación del 50% del impuesto sobre bienes inmuebles aplicada en los ejercicios 2024, 2025 y 2026 Por entender debidamente justificada la causa del beneficio en virtud o dispuesto en la ordenanza fiscal de dicho impuesto Aprobada por esta entidad en fecha del 27 de octubre de 2022 y publicada en el objetivo final de la provincia Comparada en el artículo 24.5 del texto refundido de la Reguladora de Haciendas Locales Aprobado por el decreto legislativo 2 barra 2004 de 5 de marzo Segundo, notificar esta resolución a los interesados con indicación de recursos que procedan Pues muchas gracias Y para su posición, pues tiene la palabra el aportador del Grupo Socialista, la señora Sánchez Todos saben que el Partido Socialista ha apostado claramente por las energías renovables Con la vista puesta en la salud de nuestro planeta Por eso, cuando se consideró por este ayuntamiento esta medida No tuvimos ninguna duda en aprobarla Como en ocasiones anteriores, se han traído al Pleno la aprobación de la bonificación del IBI A quien cumple con todos los requisitos Y esta vez, también seguimos congratulándonos De que haya sido tan bien acogida y hayan tantas solicitudes Pero en esta ocasión, nuestra compañera Esther se va a abstener Porque está directamente implicada Con los solicitantes, por nada más Todos seguimos siendo defensores de la energía renovable Gracias Pues muchas gracias, señora Sánchez La verdad que, bueno, como bien se ha dicho Esa medida, una medida de apoyo Que este equipo de Gobierno decidió implantar O traer a este Pleno Con fecha de 27 de octubre del 2022 Quizás haya sido La ayuda que más impacto ha causado Porque hemos visto como Pleno tras Pleno Hemos ido aprobando Pues este tipo de ayudas Que son muy importantes para las familias de nuestro municipio En este caso, hoy Se beneficia una concejal Como anteriormente nos beneficiamos otros Y la verdad es que Estamos muy contentos Estamos muy satisfechos De que no solo Se hayan beneficiado Pues yo creo que irán alrededor de 30, 35 personas O 35 familias Las que ya se están beneficiando O incluso alguna más Sino que instar, pues bueno A toda la población A que desarrolle este tipo de generación de energía Porque, pues bueno Tal es la situación, ¿no? De volatilidad que hay De los precios De la propia energía Que cualquier mejora Que se implante Pues es beneficioso Para el municipio Y es beneficioso Para el bolsillo De los ciudadanos Y es beneficioso Como bien se ha dicho Para el medio ambiente Así que por nuestra parte Estamos encantados Y ojalá Que en el futuro Se sigan también Trayendo expedientes Para que más familias Del municipio de Calanda Se puedan seguir beneficiando Pues de esta Gran medida Que el equipo de gobierno Dispuso, como digo Ya hace un tiempo Sí, ¿quién es? Sí, pues tiene la palabra La portadora del Grupo Socialista Bueno, como estamos bien Como estamos viendo La implantación De las placas fotovoltaicas Está teniendo gran éxito Y ya que estamos hablando De energías renovables Y la energía Y cómo va el planeta Me gustaría recordar Que mañana sábado Es la hora del planeta Que promueve Un gesto simbólico Sí, simbólico Pero bueno Que consiste en apagar la luz De 8 y media A 9 y media de la noche Reduciendo así El consumo energético En todo el planeta Esto En volumen Tal vez no sea mucho Pero es para reflexionar Acerca del cambio climático Y de la degradación ambiental En esta edición De 2023 Ya se han sumado Más de 500 Ayuntamientos De toda España En Aragón Por ejemplo Las tres capitales De provincia Y 14 municipios más Entonces Me gustaría sugerir Si alguien se quiere apuntar Porque tiene conciencia Que lo haga Nada más Gracias Pues gracias Señora Sánchez Por su aportación Bueno Este ayuntamiento Además de palabras Lo que está comprometido Con el medioambiente Es con hechos Yo creo que Que mejor que hacerlo A través de estas medidas Pero también Estamos abiertos A cualquier otra Que se pueda Implantar Por parte del ayuntamiento Y que mejore La conciencia En este caso De todos los ciudadanos Pasaríamos al siguiente punto El orden del día Al punto número 7 Dice Aprobar Hay que votar La bonificación La aprobar Pasaríamos a la votación Primero Votos en contra Abstenciones Votos a favor Pues por nueve Votos a favor Y una abstención Se aprueba El séptimo punto Del orden del día ¿Tú no has votado? ¿Tú no has votado? No No has votado No has votado No has votado Tú no has votado Rectificamos Por diez votos a favor Y una abstención Se aprueba El punto séptimo Del orden del día Es que estaba mirando allí Y he visto un fallo He visto un fallo Vale Pues pasarí Bueno Después de las bromas Pasamos al punto número 8 Del orden del día Dice Aprobar La modificación Número 4 De la ampliación Del contrato De servicios energéticos De alumbrado público Expediente 387 Barra 2017 Expediente 240 Barra 2023 Para su explicación Tiene la palabra La señora secretaria Visto los siguientes antecedentes Informe municipal Del 2 de marzo del 2023 Informe de secretaría Del 2 de marzo del 2023 Resolución de alcaldía Del 3 de marzo del 2023 Escrito de emplazamiento Para dar audiencia Del contratista Del 3 de marzo del 2023 Escrito de emplazamiento Para dar audiencia Del redactor del proyecto Del 3 de marzo del 2023 Acetación por parte Del contratista Del 6 de marzo del 2023 Ratificación Del redactor Del proyecto Del 14 de marzo del 2023 certificado de delegaciones presentadas el 15 de marzo de 2023 informe de servicios técnicos el 15 de marzo de 2023 informe de fiscalización el 15 de marzo de 2023 informe propuesta de secretaría el 15 de marzo de 2023 y también la comisión informativa el 22 de marzo de 2023 Visto el siguiente expediente de contratación expediente 387-2017 procedimiento abierto, resolución por acuerdo de pleno fecha el 14 de mayo del 2018 tipo de contrato mixto de suministro y servicios subtipo de contrato suministro objeto del contrato de suministro y servicio energético comprendiendo la gestión integral energética y mantenimiento integral con garantía total del alumbrado público exterior del municipio de Calanda procedimiento de contratación abierto tipo de tramitación ordinaria el código CPV que configura el expediente representante de don Salvador Vicente Monrabal Hernández garantía definitiva de 46.757,62 no hay garantía complementaria fecha de formalización del contrato del 17 de mayo del 2018 y fecha de inicio de ejecución el 18 de mayo del 2018 y con una duración máxima de 10 años hasta el 17 de mayo del 2028 Visto que se han producido los siguientes hechos que aconsejan la modificación del contrato Por la zona de interés público debido a la necesidad de ampliar el alumbrado público a tres viales en la zona periférica del sur urbano en concreto con cinco puntos de luz en la zona periférica del Tejar seis puntos de luz en la calle El Camino calle Tiro del Vuelo y cuatro puntos de luz en la calle Subida a las Piscinas calle Calvario lo que conlleva la colocación de luminares de LED y la conexión al alumbrado público y por tanto a la red de cuyos servicios energéticos son prestados mediante el contrato mixto de servicios suministro energético sobre las instalaciones de alumbrado público exterior Son por tanto razones técnicas de coincidencia con el objeto del actual contrato y de conexión a cuadros cuyo mantenimiento y gestión de suministro corresponde a la empresa Electrotenía Morraval Sociedad Limitada Única así como el carácter económico para aplicación a este consumo e inversión a los beneficios del coste del actual contrato todo ello conforme al informe técnico del redactor del proyecto de fecha 15 de marzo de 2023 y el artículo 205 de la Ley de Contratos Esta actuación nos incluyó en el contrato inicial porque su ampliación de mayor suelo con servicios públicos y consecuentemente de instalación de alumbrado público se ha realizado con posterioridad al procedimiento de contratación del contrato mixto de servicios suministro energético de las instalaciones de alumbrado público de Calanda La modificación propuesta no está incluida dentro del pliego de cláusulas particulares se encuentra incluida dentro del artículo 205.2 de la Ley de Nueva 2017 de 8 de noviembre de Contratos del sector público por la que se transpone el ordenamiento jurídico español a las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo de Europa El incremento del número de luminarias se ha gestionado dentro del ámbito del contrato mixto de servicios energéticos comprendiendo la inversión por las nuevas luminarias la gestión integral energética y el mantenimiento integral con garantía total del alumbrado público exterior del municipio de Calanda en concreto Cinco nuevos puntos de luz en la zona parífica del Tejar Seis nuevos puntos de luz en el camino calle Tiro del Bolo Cuatro nuevos puntos de luz en la calle Subida a Piscinas calle Calvario Todo ello con el siguiente coste que supondrá un incremento de la cuota anual de canon masiva El P1 gestión energética en 539.55 euros El mantenimiento el P2 el 120.30 euros El P3 garantía total 33.45 Y el P4 inversión 5.598.10 Una cuota total anual de 6.991.4 euros Suponiendo en conjunto una modificación al alza la cuota anual del canon de prestación del servicio P1 P2 P3 P4 Por un importe total y va incluido de 7.612.60 euros Examinada la documentación que la acompañe de conformidad Con la establección y la disposición adicional segunda de la ley nueva a 2017 de 8 de noviembre del contrato al sector público por el que se traspone el Reglamento Jurídico Español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo de Europa a propuesta de la Comisión de Hacienda Personal y Ahorro Energético de 22 de marzo de 2023 el Pleno adopta el siguiente acuerdo Primero Aprobar el expediente de modificación número 4 del contrato mixto de suministro y servicios energéticos comprendiendo la gestión integral energética y el mantenimiento integral con garantía total del alumbrado público exterior del municipio de Calanda consistente en ampliar el alumbrado público a tres viales en la zona periférica del sur urbano en concreto cinco puntos de luz en la zona periférica del Tejar seis puntos de luz en el camino que hay el tiro del bolo cuatro puntos de luz en la calle subida a piscinas calle Calvario lo que conlleva la colocación de luminarias LED y la conexión al alumbrado público y por tanto la red de mantenimiento y garantía Segunda Aprobar y disponer la cantidad de 6.291,4 euros masiva de carácter anual durante la vigencia del contrato atendido al tiempo que resta el contrato el importe en que se incrementa el precio del contrato es de 38.063 euros IVA incluido que requiere de modificación Tercero Dar cuenta la presenta resolución de intervención de tesoría los efectos de práctica de las situaciones contables que procedan IVA notificar electrotecnia electrotécnica Monrabal sociedad limitada unificada a jugador del contrato la presenta resolución y citarle para la formación de la modificación del contrato Pues muchas gracias señora secretaria y para su explicación de voto tiene la palabra la portavoz del grupo socialista la señora Sánchez Muchas gracias Bueno como ya nos ha informado a la secretaria se han ampliado los puntos de luz ya sea porque haya habido solicitud de los propios vecinos o bien por haberse detectado esta carencia Más luz significa más tranquilidad por la seguridad que nos aporta y para ello se ha de ampliar el contrato con la empresa electrotecnia Monrabal que es la que nos suministra el servicio de alumbrado público desde que se decidieron cambiar las luminarias Así que como no puede ser de otra manera vamos a aprobar este punto del orden del día Pues muchas gracias señora Sánchez Bien como ha comentado la secretaria pues lo que vamos a hacer es instalar 15 nuevos puntos de luz en las zonas periféricas concretamente en la calle Tiro del Bolo en la calle Subida a las Piscinas y en la calle o en los aledaños o las calles adyacentes de lo que es la urbanización y el Tejar esto pues bueno pues es un compromiso que adquirió este equipo de gobierno con los vecinos de esas calles además también pues bueno pues de la situación que hace un tiempo pues se vivió en el municipio con algunos robos en algunas casas de los particulares y lo que creímos conveniente y ese era nuestro compromiso es que antes de que acabara la legislatura poder ampliar ese contrato que ya tenemos como bien se ha dicho aquí con la empresa Monrabal así que lo que hacemos ahora como digo pues es aprobar la implantación de nodas luminarias y sobre todo pues para mejorar los aledaños de lo que son en la parte exterior del municipio y sobre todo pues dar respuesta pues a una petición que nos hicieron vecinos del municipio con toda la intención y a quienes pues le agradecemos que nos sigan pues instando que nos sigan reclamando porque para eso pues también es verdad que para eso nos presentamos a unas elecciones y para eso estamos todos aquí trabajando por el bien del municipio de Calanda así que pasaríamos a la votación votos en contra abstenciones votos a favor pues por unanimidad de los asistentes se aprueba el octavo punto del orden del día el noveno punto dice aprobar el reconocimiento de compatibilidad laboral de don Juan Francisco Sánchez Farnos expediente 889 barra 2022 para su explicación tiene la palabra la señora secretaria a la vista de los siguientes antecedentes solicitud del interesado del 17 de agosto del 2022 providencia de alcaldía del 6 de septiembre del 2022 informe de secretaría del 12 de septiembre del 2022 aportación de documentación por interesado el 17 de marzo del 2023 resucitado de alcaldía el 16 de marzo del 2023 informe del jefe de los oficios del personal de deportes el 16 de marzo del 2023 informe propuesta de secretaría el 16 de marzo del 2023 y dictamen de la comisión informativa el 22 de marzo de 2023 de conformidad con los artículos 14 de la ley 53 barra 1984 de 26 de diciembre y 50 barra 9 del reglamento organizado en funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales aprobado por real decreto 2.568 1986 de 28 de noviembre el pleno a propuesta de la comisión informativa de agricultura hoy de agricultura de juventud no sé por qué apuesto de hacienda porque fue la de hacienda adopta el siguiente acuerdo reconocer a Juan Francisco Sánchez Fano es la compatibilidad con el ejercicio de la actividad de monitor de deportes siendo la característica de su puesto de trabajo las siguientes impartir enseñanzas para la práctica de deporte múltiples teóricas y prácticas en el pabellón polideportivo cubierto y las demás instalaciones deportivas municipales incluidas las piscinas programar las actividades deportivas que el ayuntamiento decida promover acometer las gestiones que resulten necesarias para llevar a la práctica el programa y las actividades deportivas que el ayuntamiento aprueba incluyendo desplazamientos adquisición de material entre otras actividades complementarias de limpieza de instalaciones deportivas cuando sea requerido por ello controla el acceso y la adecuada utilización de las instalaciones deportivas por parte de los usuarios con los horarios recogidos que en su contrato que la actividad privada que pretende ejercer requiere la presencia efectiva de interesado durante el siguiente horario de lunes a viernes los lunes de 16.45 a 17.30 los miércoles de 16.45 a 17.30 y los viernes 16.45 a 17.45 que la jornada ordinaria de trabajo de la administración pública pasa a ser la siguiente de lunes a viernes de 7.30 a 1 de la cual de 10.00 a 1 será horario fijo de oficina a las 4 abrirá el polideportivo a las 6.00 a 7 preparará las actividades y a las 9 cerrará el polideportivo durante los meses de julio y agosto el horario será de lunes a viernes de 7.30 a 1 de la cual de 10.00 a 1 será en horario fijo de oficina a las 4 abrirá el polideportivo de 6.00 a 7 preparará las actividades y a las 9 y media cerrará el polideportivo por entender que se cumplen los requisitos requeridos en la ley 50.3 barra de 20 de diciembre de incompatibilidad del personal al servicio de las administraciones públicas segundo inscribirá el acuerdo del pleno por el que se reconoce dicha compatibilidad para desempeñar actividades privadas en el correspondiente registro de personal tercero notificar el acuerdo adoptado al interesado gracias señora secretaria y para su explicación tiene la palabra la portadora del grupo socialista la señora Sánchez como se ha visto se han estudiado todos los documentos que ha presentado Juan Sánchez Farnos y como cumple con todos los requisitos nos parece adecuado aprobar este reconocimiento de compatibilidad para una persona joven que decide ampliar de forma legal su futuro laboral no tenemos nada en contra pues muchas gracias pues muchas gracias señora Sánchez también tiene la palabra ahora el portavoz concejal delegado de la concejalía de deportes en este caso para que explique su postura tiene la palabra el señor Rengo gracias señor Herrero bueno como bien ha explicado como bien ha explicado Yolanda y Vicky simplemente decir que Juan Sánchez como técnico del área de deportes solicitó esta compatibilidad para poder realizar la actividad de monitor de pádel las dos horas y media que la jornada como empleado público le permite decir que bueno se comenzó el trámite en el año 2022 pero por una por una situación de baja laboral de incapacidad temporal que sufrió en este caso Juan Sánchez no ha podido ser hasta ahora cuando ya se ha concretado tanto el horario que va a realizar en el propio ayuntamiento en el área de deportes y particularmente en el polideportivo cubierto como a su vez el horario complementario en las instalaciones del pádel a este respecto también me gustaría comentar que se ajusta tanto en términos de horario como en términos de salario y bueno pues para finalizar simplemente agradecerle a Juan Sánchez que la verdad que más allá de su trabajo como técnico de deportes es todo un multiusos y creo que bueno todas las veces que por mi parte como concejal de deportes lo he necesitado ha estado ahí y ha cumplido su trabajo con el mayor rigor y con la mayor diligencia que se le podría exigir y por ello creo que también es conveniente pues cuando alguien ya que lo solicita y le hace ilusión pues concedérselo y que nada y agradecerle no solo a él sino también a María y a Alex como personal complementario en el área de deportes así que sin más muchas gracias pues muchas gracias señor Luengo bien yo creo que ya se ha dicho ya se ha dicho aquí simplemente pues ampliar lo que ha dicho el señor Luengo el cual pues en este caso Francisco Sánchez a quien como digo pues siempre ha estado al servicio del ayuntamiento para cualquier actividad de más que se le haya pedido fuera de su jornada de laboral esto es una ampliación que se hace y que es compatible después de todos los trámites administrativos y por tanto lo que de nosotros desde el equipo de gobierno pues lo que vamos a hacer vamos a seguir haciendo es intentar ayudar a todas esas personas que han decidido aquí formar su proyecto de vida y en este caso como trabajador del ayuntamiento y también en este caso pues para ampliar lo que es la actividad deportiva del municipio de Calanda y entendemos que es muy beneficioso para él para el ayuntamiento y sobre todo también para la sociedad calandina así que por nuestra parte agradecer la labor que hace Juan Sánchez Farnos a diaria con el ayuntamiento de Calanda y felicitarle también pues tener esa ambición de querer trabajar de querer ayudar más allá de lo que son las actividades deportivas del ayuntamiento ampliarlas también con otro tipo de actividades en este caso deportivas y a nivel particular así que pasaríamos a la votación votos en contra abstenciones votos a favor pues por unanimidad de los asistentes se aprueba el noveno punto del orden del día el décimo punto primero habría que ratificar si incluimos este punto en el orden del día y luego se debatería así que primero ratificar la inclusión por razón de un nuevo punto del orden del día el artículo 82.3 del real decreto 2.568 barra de 1986 de 28 de noviembre relativo a aprobar la solicitud al consorcio nacional de la organización de las jornadas de saltación del tambor y bombo expediente 319 barra 2023 pasamos a la votación para ver si se decide se incluye en el punto del orden del día y luego pues ya explicaría la secretaria el expediente así que votos en contra abstenciones votos a favor pues por unanimidad de los existentes incluimos este punto del orden del día y para su explicación tiene la palabra la señora secretaria gracias señor alcalde a la vista del valor que para este municipio tiene el tambor y el bombo como sentimiento de transmisión de nuestra cultura y tradición y que se demuestra no solo con la semana santa sino con la participación activa en la ruta del tambor y el bombo de la que es miembro fundador 1970 así como de las jornadas nacionales de exaltación del tambor y el bombo desde 1989 en cuanto miembro de la ruta a la vista del tiempo transcurrido desde que el municipio de Calanda organizó las 29 jornadas de exaltación del tambor y el bombo en el año 2014 las cuales gozaron de una multitudinaria participación y una gran acogida por parte de los vecinos de Calanda permitiendo conocer de primera mano los distintos toques del tambor y el bombo en el territorio nacional a propuesta de la alcaldía el pleno de la corporación adopta el siguiente acuerdo primero solicitar al consorcio nacional la organización de las jornadas de exaltación del tambor y el bombo para Calanda que en previsión de las solicitudes ya excursadas podrían corresponder a las que deban celebrarse en el año 2033 segundo notificar este acuerdo al consejo nacional de los pueblos del tambor y el bombo pues muchas gracias para su explicación de este muchas gracias señora secretaria digo que para la explicación de este punto tiene la palabra el concejal delegado el responsable en este caso del tambor y el bombo en el municipio de Calanda así que tiene la palabra el señor Miguel Fraga hola buenas noches a todos vamos a ver como ya se ha dicho en el expediente que ha estado gestionando nuestra secretaria en 2014 se celebraron en Calanda las 29as jornadas nacionales del tambor y del bombo esas primeras para Calanda fueron las primeras en su momento había una gran incertidumbre del recibimiento que tendría en la localidad una vez que pasaron después de una muy buena organización que hubo para celebrarlas el municipio la población del municipio quedó con un gran sabor de boca en la actualidad sabemos que están confirmadas las jornadas nacionales el año que viene son en Andorra después eran en Morataya después en la Puebla de Ijar en Sanper de Calanda en Ellín y Valderrobles esas las sabemos ya que están confirmadas en estos días este fin de semana anterior estuvimos en las jornadas nacionales y nos comunicaron que Baena las iba a presentar ahora y a continuación las iba a presentar Sanper de Calanda con lo cual nos vamos al año 31 normalmente en las jornadas nacionales toca una parte en el norte lo que es la ruta del tambor y del bombo y al otro año en la parte sur salvo en esta ocasión que será la Puebla y Albalate que serán las dos juntas el consorcio cuenta con 22 pueblos de la asociación si calculamos así serían aquí nos tocaría para el año 33 entonces ya prácticamente habrían pasado los 22 años que nos correspondería por el turno Calanda una vez que pasaran las primeras jornadas sabemos que tenemos infraestructura suficiente para poder celebrar unas nuevas jornadas entonces creemos que es el momento de solicitarlas porque ahora las solicitudes ya nos vamos a muchos años y creemos que el demorarlo más sería pasar mucho tiempo estuvimos hablando con el actual presidente del consorcio de la mesa nacional que es Antonio Mesa nos dijo los pasos que debíamos de seguir lo primero aprobar las solicitudes en acuerdo plenario y por ese motivo está incluido aquí por mi parte nada más muchas gracias señor Fraga y si tiene la palabra y ahora tiene la palabra la portavoz del grupo socialista la señora Sánchez gracias a ver perdón en 2014 yo fui una de las numerosísimas voluntarias que colaboramos para el desarrollo de las 29 jornadas nacionales de exaltación del tambor y el bombo y que con la colaboración de todo el pueblo se logró el éxito que resultó al principio parecía que no íbamos a saber pero supimos hacerlo muy bien todos en conjunto creamos unos bonitos recuerdos yo tengo muy cerca la gente con la que estuve en aquel momento y no eran de aquí de Calanda espero que en 2033 cuando Calanda celebre las próximas jornadas vuelvan a crearse esos recuerdos queda mucho tiempo por delante es cierto pero es bueno mirar a largo plazo con proyectos ilusionantes ya que el tambor y el bombo son señas de identidad de nuestro pueblo y seguro que servirán para hacer unión como pasó en 2014 gracias muchas gracias señora Sánchez y ahora tiene la palabra también el señor Fraga vamos a ver cuando he dicho que había incertidumbre no por la capacidad organizativa sino por la aceptación que podrían tener los habitantes del municipio no por la capacidad de haber dicho que fueron unas muy buenas jornadas no quiero que se pueda mezclar el que la duda que había no era respecto a la organización sino a la acogida de la población de Calanda porque las jornadas anteriormente siempre se habían visto como una fiesta que no correspondía con Semana Santa aquí la gente viene a tocar pues pasa el fin de semana comparte relación con diferentes pueblos y nada más solo quería hacerles aclaración pues muchas gracias señor Fraga pues bien como ya se ha dicho aquí pues el fin de semana pasada el fin de semana pasado pues acompañamos a los tambores que año tras año pues acuden a las jornadas nacionales del tambor y del bombo a nivel nacional bien es cierto que aquí se ha dicho que en el año 2014 se hicieron las vigésimo novenas jornadas nacionales de tambor y bombo yo recuerdo por aquel entonces ser concejal en aquel caso de la oposición y bien es verdad que como ha dicho el señor Fraga pues había digamos esa disparidad en la opinión de la gente del municipio pues que no todo el mundo parecía estar de acuerdo con esas jornadas y yo recuerdo en la anterior alcalde el señor Ibañez el señor José Ramón Ibañez que nos propuso pues a la oposición y en el que nos dijo pues si era un acuerdo unánime pues el que no tenía inconveniente solicitar a las jornadas nacionales así lo hicimos por aquel entonces aquí se ha dicho ya yo lo vuelvo a reiterar fue un acierto esas jornadas en cuanto a organización aceptación la sensación de la gente pues yo creo que quedó demostrada en aquel momento y bueno y prueba de ello pues ese gran sabor de boca que dejó no solo a la gente del municipio a los que lo organizaron a quienes participaron a quienes lo vivieron sino sobre todo también la buena sensación que dejó en otros municipios de toda España y cuando vas a pues a estas jornadas como la semana pasada pues la gente todavía se sigue acordando de Calanda por eso bien es cierto que estos años atrás pues no había tal demanda para la solicitud de esas jornadas había pues una cadencia de dos o tres años incluso menos y por tanto pues bueno se podían pedir pues digamos que casi de un año para otro y hacer un proyecto a dos o tres años ahora nos vimos estando allí pues y estos días atrás se han visto anunciando se ha anunciado pues multitud de municipios que ya nos llevan al año 2023 2033 vaya a saber dónde estaremos todos ¿no? quiere decir no quien esté aquí pues bueno pues tendrá la opción de poder organizarlas porque así las habíamos solicitado con eso con ello lo hicimos hablamos como bien ha dicho el señor Fraga con el presidente del consorcio hice ese planteamiento al presidente hicimos ese planteamiento al presidente de la coordinadora de la semana santa al señor Manolo Rollo hice también una llamada urgente por whatsapp a los portavoces de la oposición al señor Moreno y a la señora Sánchez y pues bueno como se dio esa primera pues bueno ese primer input del que lo llevaríamos hoy en el pleno y estaríamos de acuerdo pues se anunció allí pues también porque pues en aquella cena pues bueno estaban todos los participantes del municipio de Calanda que decir que tuvo una gran acogida ya en ese momento yo creo que la gente está ansiosa y con ganas de volver a celebrar unas jornadas nacionales del tambor y sobre todo pues bueno lo que vamos aquí hoy a hacer es después de este si se aprueba por parte de la corporación pues solicitar ya de forma formal en este caso al presidente del consorcio nacional del tambor y bombo para que Calanda como digo pues ya esté disponible para que ese año 2033 se puedan celebrar las jornadas nacionales del tambor y del bombo así que por nuestra parte lo que vamos a hacer es como digo es una vez se apruebe aquí pues ya solicitar al consorcio nacional así que pasaríamos a la votación si os parece votos en contra abstenciones votos a favor pues por unanimidad de los asistentes aprobamos el décimo punto del orden del día de solicitar las jornadas de saltación del tambor y bombo de nivel nacional y siendo este un pleno de carácter extraordinario y no habiendo más asuntos que tratar pues agradecer a todos los miembros de la corporación a la secretaria a los medios de la comunicación de la comarca y a también pues a quienes nos acompañan aquí físicamente en este salón de plenos así que por nuestra parte nada más muchas gracias y muy buenas noches